Hola a todos, muy buenos días, acá habla Masoku y hoy les traigo una nueva RP Profesional Hoy vamos a estar viendo Mouseport contra Navi, estas son las, me parece, la primera fase, no me acuerdo, me parece, se llama segunda fase, en la cual todos los equipos juegan contra todos, ¿no, Russo? Sí, el primer día El primer día, no sé si, o sea, en Internacional ya empezaron las qualifiers, eso lo sabemos todos, pero yo no sé si esta es la segunda fase, la tercera fase, no tengo ni idea Sé que varios equipos pueden quedar descalificados dependiendo de sus resultados Sí, o sea, ahora son un par de días que juegan los equipos Juegan todos los equipos contra todos los equipos, todos los que quedaron invitados al torneo internacional, ¿no? Sí, sí Así que bueno, vamos a estar viendo a Navi contra Mouseport, yo estoy bastante desentendido del escenario profesional, como saben, no me dedico a comentar replays para ganarme la vida, simplemente soy un jugador amateur que, como se llama, le gusta ver replays, igual que el ruso El ruso obviamente ve más replays que yo, así que estamos acompañados por él Y vamos a ver un poquito los Bans y los Peaks, el Bans me sorprende ver al Void, es un héroe que se está viendo bastante, igual que el, obviamente el Lycan se está viendo bastante, sobre todo en Puls De la misma forma que se está viendo muchísimo Tinker Tidehunter, Tidehunter También el Tidehunter una más Tidehunter para contra, como llamas, es muy bueno contra el restante iniciación, sobre todo para equipos que no, que no van por ítems como la BKB y demás ¿Cómo se llama? Porque, a ver, vos picas un Doom y Bans es un Tidehunter, no, me estoy poniendo a pensar Porque no me cierra bastante bien, porque generalmente si lo picas un Doom... Es por el Bain, por Bain, ahora vamos a ver, o sea, para mí el Tidehunter esta vez lo dañaron por el Bain, acuérdate que es el ulti Sí, pero yo lo voy a decir, sí, decime O la Miranda o el Doom, o sea, para mí el Tidehunter sirve para cualquier tipo, para romperle, para romperle, para romperle la iniciación El Tidehunter es un héroe que vos usas bastante, ¿no? ¿Cómo? El Tidehunter es un héroe que vos usas bastante, ¿no? ¿Yo? Sí Sí, un poquito Y contarnos un poco del Tidehunter, why not? No, o sea, primero que le buffearon el tercero, que ahora tiene un 60% de daño, o sea que aún... Una reducción del 60% de daño Claro, físico, claro, físico Y después el Kraken, que es el segundo, o sea, se la revanca, o sea, se puede ir al bosque fácilmente Básicamente si el Tidehunter te pega con el Lanchor Smash, no le pegas nada al Tidehunter Te jode la vida, claro, eso Te jode el DPS Lo único malo es que tiene una animación bastante mala de casteo, y es obviamente a rango melee Pero si se lo podés llegar a tirar al carry, es básicamente el nullificazo del DPS Me parece que son 6 segundos, si no estoy equivocado Sí, sí, por ahí, claro Y bueno, voy a analizar un poquito la sinergia de mouseport, tenemos un DOOM para apagar a un héroe enemigo Que puede llegar a ser el Tinker o el Doom Master Obviamente el DOOM va a comprar Blink, que es uno de los ítems core en el DOOM Hay mucha gente que le gusta comprar la Shadow Blade en vez de la Blink, pero la Blink es definitivamente mucho mejor Funciona mucho mejor en Pubs, de alto MMR, se ve un montonazo Prácticamente mientras más va subiendo la MMR, menos se ve Shadow Blade y más se ve la Blink Porque te da la iniciación instantánea, te linkeas, tiras Doom y haces que un héroe enemigo sea totalmente inútil Obviamente el combo Milana-Bain, el Bain duerme, la Milana tiene flecha La Milana se está usando mucho en la offlane o si no en la trilane como support Después vemos también un Troll Warlord, que buffea todo el DPS del equipo del Troll Warlord La verdad es que es uno de los mejores, como se llama, tiene un ulti de la concha de la lora Porque básicamente tiras un ulti y es casi como tirar una torre instantáneamente Muy parecido al potencial de Pugeot que tiene el Rasta y demás Y además, bueno, por supuesto en el medio de una TF tiras el ulti y haces que inclusive los support peguen como degenerados Y bueno, vamos a terminar viendo con Nature's Prophet, que es bastante bueno ratoteando Vamos a estar viendo, yo esperaría ver... El tema es que estoy muy desentendido del escenario profesional No sé dónde carajo lo van a meter al Troll Warlord Capaz lo juegan de carry, capaz lo juegan de support, habrá que ver Pero la Milana y el Bain seguramente vayan juntos El Nature's Prophet puede ir a offlane, puede también ir a la jungla, a medio generalmente no se lo ve mucho Así que yo esperaría ver un Nature's Prophet en la offlane, después una trilane Mirana-Bain-Troll Warlord Y el Doom en medio, eso es lo que yo esperaría ver Sí, yo también lo estoy pensando, sí, Doom mid seguro, el Nature's off Y después, la línea de Navi, vos querés comentarlo un poco? Bueno, el Brewmaster que se está aplicando demasiado, suelta y violadora Ahora con el combo que tiene la Daga, Pum, el primero y el crítico es violación O sea, yo, el mejor buff que le pudieron meter al Brewmaster Sí, durante mucho tiempo se charló ese buff para la Phantom Assassin Pero nunca se terminó aplicando, no sé por qué Pero se viene charlando del buff que le metieron al Brewmaster desde hace por lo menos 5 años Hacerle algo parecido a la Phantom Assassin O sea, es impresionante, yo veo alguna vez en que Pum, die-up, primero y... Primero que el otro no te puede pegar porque tenés un miss, un miss de la puta madre 100% si no te pegaron en los últimos, no sé, lleva a las 10 segundos o algo así Y el Brewmaster influye demasiado en el mid-game, o sea, no sé late, nunca habí visto un Brewmaster late Sí, básicamente tirás el ulti y sos inmortal y haces un montón de DPS, ¿no? Bueno, es... Kai... Bueno, para, para, antes, si se preguntan esta partida se jugó del 9 Que es básicamente el día anterior al cual yo subí la replay Así que, está bastante fresquita Seguramente estemos comentando en vivo con alguno de los chicos en Internacional El evento principal, estaré viendo, no sé si vamos a comentar solo la final O vamos a estar comentando alguna replay, más replay que otra Eso depende de la disponibilidad horaria en el momento Así que, Ruso, seguías diciendo la línea de... Bueno, el Sky, que se está usando también demasiado como support Por el Silence, que es una masa Y pues el Ulti también es una masa O sea, un buen support El Sky me parece un buen support, como ya lo usé con vos en un ranking Y... lo podés alejar al enemigo de tu leña De tu línea Al menos que sea una Brutmagar El tema del Skyrass es que tiene varios skills que son muy buenos en nivel 1 Este es un héroe que lo he visto funcionar muy bien en MMR muy alto, más de 6000 Conozco a una persona que lo usa bastante en Ranked Que tiene 6500 de MMR No me digas que es el... ¿Qué es quién? Que es el gilazo ese No, no, no Perdón por la palabra en mi YouTube No, 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 ese es otro Es otra persona que es bastante correcta, juega en Europa Me lo curso bastante en los foros Porque el Skyrass tiene un silencio que amplifica el daño mágico en un 30% Que es muy bueno en nivel 1 Y a medida que lo vas maxiendo es mejor todavía Contra resta muy bien héroes como la Antimage y la Weaver Después tiene un Slow de la Concha de la Lora Que este es uno de los mejores skills para iniciar Que dura 4 segundos, 40% Slow Y tiene un rango de casteo de hasta 1600 O sea, es más o menos una pantalla y media O dos pantallas De rango de iniciación, gigantesco Y es un Slow de 4 segundos El daño es patético, eso no importa Pero lo que tiene es que en nivel 1 es un rango de iniciación increíble Muy parecido a lo que uno busca cuando pone la Nova en la Crystal Maiden Que es un Slow que dura... Me parece que 3 segundos y medio en nivel 1, no estoy seguro Pero básicamente cumple el mismo rol Pero en nivel 1 ya tenés un daño de amplificación de magia, silencio Y tenés un rango de iniciación genial Con lo cual combina muy bien con otros supports Y bueno, después el ulti que con cualquier stun hace 600 de daño Que es el equivalente a un Finger of Death Con un cooldown de 60 segundos nada más Si, que lo posesar todo el tiempo El único problema es que este Herue requiere por lo menos Un Tinker a mí Si, después un Tinker que también se está viendo muchísimo Un Tinker, si El Viper que impresionantemente es idoso, boludo Si el Phantom Cancer es el Cancer del Dota El Viper es el Cio Si, el Cio Mirá Acá va a haber un ATF Si la Mirana pega la flecha, para mí que esto se hace una kill O puede ser que no Pero los dos pensaron en lo mismo Van para el bosque La Mirana también se usó muchísimo durante el Torneo Internacional 1 Yo me acuerdo de eso Si, si En el T1 se usaba todo O sea, para mí Si, se usaba todo porque había 50 Herue nada más Pero bueno Si, se usaba todo, era lo mejor Bueno, todo los 50 Herue que había Si Si, si Después se empezaron a liberar un Herue por semana Después quedan dos semanas Y bueno Después quedan un mes Y después dejaron de liberar Mi Herue preferido Que Pupi sabe que el Trent Lo amo Si, vos también jugás mucho Trent, jugás mucho T1 Si, demasiado Trent Yo en la Ranked juego Trent Yo juego mucho Void, mucha Luna Bueno, parece que el Troll World va a ir para medio El Prophet va a estar yendo a la offlane Como habíamos predicho Y el Doom va a ir a la safe lane No creo que vaya a la jungla Puede ser Si O la Mirana y el Vayne van a estar rumiando Y el Doom va a ir a la safe lane No, el Doom va a ir a la safe A la safe Pero Bueno, capaz va a jungla Y directamente resignan totalmente la safe Uno nunca sabe Bueno, vamos a ver Mira, Dendy Dendy fue abajo A farmear Es la persona que me dio esto Xbox fue a la safe solo Funi contra Eh, esto es muy extraño Y nunca vi en el Switch No sé Desde que veo en ahí Es extraño Si, esta es una de las posibilidades De ver dos support rumiando Vamos a ver el Vayne Si va a poder dormir a uno O va a dormir al Viper Le va a caer una flecha atrasa Si Si Moré No Nada, no Bueno, dormieron de todas formas Gastaron maná al pedo Me parece Va a tanquear la torre con los arbolitos Muy bien Le van a tirar Living Armor Le van a estar pegando No sé si lo van a poder matar Vamos a ver Un dos golpes más Se va a meter en la fog Un golpe más Se curó con el salve Se salvó Increíble Estoy atrasado ¿Cuánto vas? Ah, yo estoy bien 19, 02, 03, 04, 05, 06, 07 ¿Te alcanzaste o no? Sí, sí ¿Cero cuánto vas o no? 12, 13, 14 14 Ahí está Ahí va Perfecto Sí Porque generalmente se atrasa Cuando terminan de cargar Todos los jugadores Cuando empieza la partida Ahí lo quieren matar Lo van a dar por fe Y lo van a matar Sí, sí Lo van a matar Sin ningún tipo de problema Yo decía Al Viper le hicieron más daño Del que creía La verdad que estuvo muy bien jugado Por parte del Prophet De tirar a Nishu's Corp Para poder tanquear El Viper Zafó por el Por el escudo Del árbol Ok, por Corrosive Skin Puede ser Reduce la velocidad de ataque En un 10% Tampoco es tan Como llamas tan crítico No, no Digo del Escudo del árbol Ah, no Sí, bueno Pero eso es Era prácticamente obvio Porque En nivel 1 Tampoco hay mucho Abajo el Doom La tiene bastante Pesada No lo dejan hacer nada Sí, justamente por eso decía El Doom pude llegar a la jungla Tranquilamente Como una bestia Si no podés hacer nada En la safe lane Mejor que vaya a la jungla El Doom, recordate Que también es enero Que se puede junglear Tranquilamente Así que Sí, pero si vas a dejar La línea abajo Con un Tinker El Tinker Se va a... Sí, se va a farmear Pero tampoco podés hacer Mucho control No, no De todas formas Vemos que el árbol Transicionó a top O sea, rotó a top Y el Skyrath Va a estar stackeando Los Ancients Así que tiene bastante espacio El Doom para farmear ahora Porque si el árbol Y el Skyrath Se van a quedar en la línea Esta línea Va a ser imposible Para el Doom Bueno, el Mid El Mid Mouse Fata Tiene 13 Que es el Troll La Heats 13-8 Y Fanny Fanny 13-1 Están iguales Están ahí Está teniendo problemas Fanny Con el puto Segundo El Troll está haciendo Bottle Crow Así que no creo Que vaya a tener problemas No, no No, no Yo no creo que vaya a tener Ningún tipo de problema Vamos a estar viendo A la Mirana Puleándole acá al Doom Para poder ganar Un poco más de presencia En la línea Acuérdense Pulear es Como se llama Muchos casos optativos A veces se usa Para ganar presencia En la línea Como en este momento En el cual no pueden Realmente ¿Cómo se llama? Como tienen una Tropos Y una Mirana Pueden realmente Darse el lujo De hacer esto Y si el Tinker Trata de De pararse por acá Para llevarse experiencia Hay farm La Mirana Y el Bane Le van a hacer clavar Una flecha segura Rolso ¿Querías comentar algo más? No, estoy Estoy observando No, porque Fanny Que me agarra una Regeneración Lo va a caer a trompadas Va a mid Fanny Digo Kuroki Que es el Sky Bueno Abajo Lo quieren matar El Tinker Que no pueden No, el Tinker Se va a quedar Bastante seguro Acordate que después Puede recuperar Muchisimos farm Matando a los Anzins Vamos a ver Que le van a estar Dando focus A Fata en el medio Y te pega El Nittles Prophet Para tratar de salvarlo Y lo va a poder matar Esos críticos Por Dios Si, si Impresiones Si eso no es fuerte ¿Qué es? Muere 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 también Perfecto Double kill Yo quiero decir 10% de probabilidad De crítico Y le tenía que salir De crítico Una cosa increíble Lo van a dormir Al Tinker Le van a tirar una flecha Y ahora me parece Que necesita muerte Si Esta es la potencia Del combo Mirana Tropos ¿No? También se puede replicar Con por ejemplo Shadow Demon Aunque requiere muchísimo Un timing mucho más preciso ¿No? Porque son 2 segundos y medio Que dura el Disruption Me parece que ya es mal hechizo ¿No? ¿Cómo? El del Shadow Demon El que te desaparece Se llama Disruption ¿No? No me acuerdo La verdad Bueno Soy bastante malo Para los nombres Asumamos que se llama Disruption El Disruption Que dura 2 segundos y medio Requiere un timing mucho más preciso Con la flecha Pero de todas formas Se puede hacer también Tiene el bonus De que es considerablemente mejor Para mí Porque Como se llama Podés amplificar el daño Con el Soul Catcher Creo que se llama también Le explica el daño El más que tenés las ilusiones Que le pegan Es un combo muchísimo más potente En nivel 2 Nivel 3 El tema es que bueno Yo creo que el Vayne escala un poquito Para mí el Shadow Es mucho mejor Support que el Vayne Ahora le van a dar al Doom Y este Doom Estamos muertos De su Cristo Sí Y ahí pueden ver un poquito El Concussive Shot del Skyrath Que le sirve para iniciar A medida que va sacando kills Para ganar los niveles Podría quedarse un poquito En la línea Farmeando el Skyrath La verdad que es un héroe Que funciona mejor Con íntems Que sin ítems Esa es la única crítica Que tengo Para el Skyrath Support La única desventaja Que una vez que llega a 6 No puede usar su ulti bien Si no tiene Arcane Boots Es uno de los problemas Ah y también funciona muy bien En medio Yo creo que Como mencionaba el jugador Ese con 6500 D&R Más o menos Pensaron que iba a morir el Doom Pero justo aparecieron Los Doom Support De Mouse Vamos a morir Fanny Va a morir Fanny Y va a morir Kuroki También No 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 tiene manada el Atropos Le sigue pegando la torre El Skyrath se puede jugar mucho medio Porque si no es uno de los héroes Yo lo menciono en mis videos hace mucho El Concussive Shot La verdad es un skill Que te saca de la línea Por más regen que traiga Básicamente el Skyrath Lo único que tiene que hacer Es spamear ese hechizo Y te saca de la línea Sobre todo ahora que buffearon Las Clarity O sea ahora Hace ya varios meses Para que den 135 De manada en vez de 100 Hace que los héroes esos Que spamean habilidades Sean muchísimo más potentes En la línea Zeus Porque ahora recuperan 135 En vez de 100 Y son 35% más de manada Yo lo estuve probando con Zeus Y la verdad se nota muchísimo La diferencia Mira que en mis clasificatorias Estuve jugando con Zeus Si Zeus Support Arrancás con 4 Clarity Y al offlaner enemigo Lo sacás de la línea Lo van a matar al Doom Como pueden ver El Brewmaster tira ulti Y básicamente no se puede hacer nada Acuérdense que el Arcane Wolf Da visión Así que el Panda tiene visión Por sobre el Doom Le está yendo el ulti al Brewmaster Se muere el Fanny Lo que pasa es que eso fue muy suicida Es que es delirio de Dios Cuando sos el Brewmaster Viste O sos inmortal Cuando tiras el ulti No O sea Te podes mandar abajo de Thor No soy inmortal Porque te matan el Osito Y cagaste Si bueno Pero no te lo matan Hasta que no tenés un carry Hyper farmeado En el equipo enemigo Que bien que le hizo Bot arriba Que hizo No lo vi Estaba mirando Le estaba pegando Al Vayner Viste Y se ponía al lado del Vayner Viste O sea Se ponía al lado de los Cribs Para que la miraran No pudiera Tirar la flecha Si de todas formas Yo no creo que lo hayan podido matar Papi tiene ahora No 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 lo matamos Pero igual Como me gusta decirle a mi Tiene la armadura de nivel 2 Así que Con el árbol Viste Es especialista en salvar gente Me encanta McDonald's Me encanta Me encanta Me arrancan a ir a McDonald's Ahora Si A ver Me caería un combo De Big Mac Así que bueno Vamos a ver El Prophet Ya tiene Midas El ¿Cómo se llama? El Troll Un build Que se popularizó Hace relativamente poco De sacar Mecha En el Troll Yo no sé Si estoy 100% de acuerdo Porque el Troll Tiene bastante poco maná Pero bueno Si nadie en el equipo Es mejor para llevar un Mecha La verdad que Siempre Siempre suma El Mecha Últimamente Yo creo que los Sitems que tienen que tener Todos los equipos Son Mecha Y Urna Esos son los dos Sitems que creo que Todos los equipos Deben tener No digo porque Eso es lo que Hay una cosa Que últimamente Vi en los Furions Que te juro que Me está envolviendo Demasiado Daga Yo no entiendo Por qué Daga Ah Blink Si también Yo lo veo mucho En los juegos No entiendo Creo que Va un poquito De la mano De la Daga En el Tinker Que antes no se construía Ahora se empezó Se empezó a usar No, no, no Primero que no es lo mismo No, bueno Pero digo Es segundo Es un asco Porque si vos tenés Un Brewmaster De otro lado Te vas a chupar La Daga Todo eso Que se yo Lo que tengas Ahora quiero mencionar Que el Tinker Ahora ya tiene Las Boots of Travel De esta misma De Courier Las terminó de sacar Matando a los Anzims Que le había stackeado En Skyward Mate Si Ese es un problema Un Tinker Un Tinker Con botas Es lo peor Es que las botas Eventualmente Siempre las termina consiguiendo Vos sé que Siempre con los juegos Con el Tinker Nunca me pude ir bien Nunca O sea O no sé jugar muy bien Con el Tinker O soy un manco total Nunca Es que el Tinker Obviamente tiene Sus propias debilidades Que son los Disables El Tinker Ahora debe estar pensando A la puta madre Ojalá que el Doom No me tire Doom a mí Que se lo tiró Con Master Si El Doom O sea El Doom Contrarresta a todos Los héroes del juego ¿No? Si Eso se sabe Pero Yo lo que voy Es que el Tinker Es bastante flojo Cuando tenés un rango De iniciación Bastante grande ¿No? Por ejemplo Tenés un Clockwork Le tirás hookshot Al Tinker Y el Tinker Se vuelve Básicamente inútil Porque no podés Usar Rearm Y si no podés Usar Rearm No podés Hacer nada Además el Tinker Es bastante frágil En ese sentido Recién estaba viendo A qué segundo Tiró El March Allá en el bosque Para hacer el stack No me di cuenta Y Fata No sé por qué Pero se mandó Como un loquito A media Si 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 Favo pensaba Que el Scarlet Estaba solo Si Muere Kuroki Muere Prophet Y ahora me parece Que va a morir El Vayne también Porque es una flecha Que pasa por ahí arriba Y error totalmente Si Pero a todo esto El Scarlet se tuvo que pagar Así que No tiene básicamente oro Ahora Murió Y se pagó No va a tener las Arcanes En ningún momento La van a aludiar Un poco el Scarlet Otra vez Fata Se manda Un loquito Si Fijate Vex Está sacando mecha Pero ahora no tiene maná Para tirar el mecha ¿Entendés a lo que voy? O sea Tiene las 8 cargas En la varita Pero Trole es un héroe Que no No me termina De cerrar el mecha Justamente por eso Porque no tiene suficiente Maná Como para hacer uso De ello Se resuelve los problemas Y es mucho mejor Que un Vanguard En todo sentido Pero Justamente por eso Hay mucha gente Que dice el Vanguard Es un ítem de mierda Porque el mecha Es 30 veces mejor Pero Yo lo que voy es Por ejemplo En el OD ¿Viste? Es excelente Un ítem como el mecha Abajo del mago Perdón que te molesto Pero abajo del mago Se armó una TF Super gigante Están tepeando todos Le tiró el DOOM A XBOT Pero murió el XBOT FANIC también Va a morir Por mandado Por mandado Otra vez Lo mismo En el mismo lugar En el mismo lugar Es impresionante Es impresionante Si Ya a mi me acuerdo De que estaba hablando Del mecha en el troll Ah si Mecha en el troll En el OD Que también es un héroe Relativamente frágil Se le compra mecha Pero el OD Tiene mana infinito Así que lo puedo usar Sin ningún tipo De inconvenientes El mecha sería muy bueno En muchos héroes Pero yo creo que El mana es un factor limitante Bastante grande Si Pues la verdad Te da armadura Te da vida O sea Te da vida Porque cura A todos los aliados Y a vos también Así que se puede Considerar como un item de vida Siempre y cuando No te bursten Ulti a Puppé Y va a morir Puppé Si Siempre Bueno por ahí Bueno igual es un árbol No importa Tepearon todos Xbox y en el No van a alcanzar Me molesta mucho Que cuando bajo el mouse Para la replay Viste Si Que sueño tengo Bueno Acata el problema De la partida Tinker con DACA Fijate el Tinker Ves Le tiran un poquito Le tiran un poquito Como se llama Algún disable Por más pedorro que es Y lo matan Si pero También Viste donde Tinker Digo Donde estaba El tema es que Tinker Tiene que estar relativamente cerca Como para poder hacer Tinker mucho cuidado Sus Tinker Sus Tinker cosas Lo que pasa es que Tenés que estar muy bien posicionado Es muy parecido al Sniper En ese sentido Vos tenés que estar muy bien posicionado En la TF Porque si no No la contás Bueno Vemos un Primal Split Para matar a una Tropos Si A ver A ver A ver si le alcanza al Troll Es un Moodle Micro esto Esto es algo que no se ve en Pugs Y vos viste lo que hizo Usó el Dispel Para cancelar el Tornado Eso es algo que Definitivamente Nunca había visto antes No Ni yo la verdad Muere Fanny Increíble Las achitas que me sean Vos viste lo que hizo Con el Pandita Lo levantó con el Ciclón Y después usó el Dispel Para sacarle el Ciclón Entonces La unidad no estaba levantada Durante todos los segundos Que tendría que haber estado levantada Eso es algo que nunca había visto antes He visto si Bastante buen Micro Con el Panda Pero nunca sacar el Ciclón Con un Dispel Generalmente La mayoría de los Brewmasters Se quedan esperando Ahí A que A que termine el Ciclón Así que bueno Primera vez que se ve Tan buen Micro Por parte de un Brewmaster Ese definitivamente No es el Brewmaster De Pinky, ¿no? No, no, no Por favor Son jugadores profesionales Tienen que tener ese Micro Pero Pinky no es un jugador profesional Pero Pinky es un asco Y ahora está de vacaciones Pinky Así que bueno Qué bien que se fue de vacaciones No lo levantaba Yo uso Brewmaster Yo uso Brewmaster en Rankeds Joder, puta mi cara es partida Bueno, recuento de Torres Van dos Torres para Radiant Una Torre para Dyer Sí Así que está bastante parejo Los sistemas que tiene el Tinker Ahora son Bueno, ya tiene Blink Las Botas Y Soul Ring Seguramente vaya a comprar el Down Porque tiene un Un Talismán ¿Cómo me llamo? Un Talismán ¿Sí? Un Smoke no lo había visto Gracias por avisar No creo que se realmente Enfeo puede ser que sí Mira Un Kuroki ¿Lo ven? ¿Lo ven? No, no lo ven Sí, sí Ahí lo ven Ahí lo ven Estuvieron que ver a Fata Uuuu En la flecha que pasa entre todos Si Y bueno, eso fue un Smoke desperdiciado La verdad que no lograron hacer nada Vamos a ver si Phanix blinquea Tira Stomp Y como llamamos Thunder Clap Y después hacemos Split Saben que aquí está ahí Saben que Phanix está ahí Saben que Phanix está ahí Saben que Phanix está ahí Y otra cosa muy buena que tiene el Tinker Es que es uno de los mejores héroes Anti-pucheo Anti-aseguiadores O sea, es uno de los mejores héroes Para alargar las partidas En ese aspecto Muy parecido al Teche Básicamente Pujear contra un Teche Es muy parecido a pujear contra un Tinker ¿Cómo quiero el Teche? ¿Cómo quiero que termine El interseñal que meden al Teche? O sea, fijate lo jodido Que es pujear contra un Tinker Tiene presencia global Y además con Marcho Machines Bueno, vamos a ver una Super TF Que me la estoy perdiendo Vamos a morir de X-POP Uy, lo salvó Lo salvó Lo salvó con Nightmare Y le va a permitir tirar ulti Y eso va a terminar matando al Loom Ah, a Dendy también Le cagó un tremendo flechazo Se va a morir el Prophet Uy, mirá, mirá como lo salvó con Living Armour Oh, eso es el poder ¿Vos te has cuenta? Ese es el poder del árbol Por eso me gusta hacerlo, güey Una más Dale, dale, viene, viene, viene Matalo, 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 matalo Hijo de... Sí, ahí terminó muriendo Hijo de puta Fijate todo el daño que absorbe la armadura esa del árbol, eh Sí, impresionante Es una cosa impresionante Y lo mejor de todo es que no absorbe solo daño físico Sino que también absorbe daño mágico Eso es lo más loco de todo, ¿viste? Cuando en Milana, por ejemplo, te clava una flecha Y después te trata de limpiar y tirar un... Que me llamo, un Starfall Uy, que bien que las quemó Estoy viendo una flecha en el juego profesional Dios santo, boludo Esa flecha Y queda Fannix, se va a dormir el... La Tropos No sé que trató de hacer el La Tropos, la verdad Creo que trató de negar la torre Y la denegó a la Milana Chan, chan, chan... Dandy con Dagon Sí, no, el Tinker me parece bastante core Y después de esto me parece que se saca Eterial Blade, ¿no? Antes se lo armaba de forma diferente Se lo armaba con... Por lo que vi yo Por lo que vi yo Por lo que vi yo Todos le hacen Dagon 1 O sea, yo le haría Dagon 1 Y hasta Dagon 3, por lo menos Y después Eterial Y lo que vi yo Que todos le hacen Dagon 1 Eterial Pero después... Vi... Ahora en esta parte Que le hacen hasta Dagon 3 Y Eterial Porque dice que el Dagon 3 No se tiene un tipo de... O sea, tiene bien el... Bien... La inteligencia Que se yo... Toda esa puchilla ¿Todo bien qué? Que... El... El daño también Porque si vos... Para mí que si lo dejás en Dagon 1 El daño no alcanza Con el tiempo de la partida Sí, yo sé a lo que vos te referís Vos lo que estás diciendo es que... A partir de Dagon 3 Es mejor invertir en una Eterial Porque te da más daño Que invertir en... Más Dagon Sí, claro Lo cual tiene sentido Yo la verdad que no sé A partir de cuánto Capaz es Dagon 1 Capaz es Dagon 3 Capaz es Dagon 5 Yo no lo sabía No saqué la cuenta Pero es una cuenta que se puede sacar 400... 400... Le puede salir Vamos a ver Papi Que está volviendo a todos invisibles Esto es otra de las potencias Que tiene el árbol Vamos a ver Fannick linkea Pero me dice que lo agarra con el ulti Y esa es otra de las potencias del árbol ¿Viste? Te agarra a todos en el mapa Esa es otra de las potencias del árbol X-Bot no puede bancar el golpe de Fata Esa es otra de las potencias del árbol No, y algo interesante tampoco es que no pueden... Uy, mira como se salvó la tropa ¿Cómo se salvó Dios santo? ¿Ulti, ulti de Fata? Digo ulti de Fannick No, no, no No sé, eh No sé, eh No Está siguiendo un árbol Ese es un micro O sea Mandó un panda para... Para el... Atropos Para que el... Para que Dendy... Tirara... Travel Y lo mató al... Atropos Eso es Eso es Eso es practicar una línea, boludo Si Esto es lo que se ve en partidas profesionales Que no se ve en Pubs Después yo siempre he ido Jogar Pubs siguen siendo Pubs Estas son partidas profesionales Se aprenden muchísimo más, no? Esos Pubs de 3 Lanes, o sea Esos Pubs de Isurus, no? Uuuuuh Yo jugué hace poco con uno de Isurus Me parece que hace 3 días Un Pubs ¿Con... ¿Con Papita? ¿Con Papita? Si Si, si ¿Vos le viste la partida? No, pero yo también jugué con Papita ¿Juamos los dos con Papita, boludo? ¿Somos famosos? Si, si estás jugando... No sé, pero el pibe no tiene tan bajo el MR ¿Cuántas las tiene? Porque yo no me acuerdo Yo tampoco me acuerdo, pero creo que 5000 o algo así No, está re bien, boludo Y no juega mal, juega bastante bien No, juega bien Si, el pibe juega bien Salió en un grupo del Dota de Argentina Dice, doy clases A 3 scale ahora Creo que dijo alguien así, boludo ¿Papita? ¿Está bien, boludo? Si, pero... El foro bardo que le hicieron, boludo ¿Por qué? Shhh... ¿Por el Papita? No... Papita Que nombre... Papita Yo pagaría para que me de clases un jugador profesional, boludo Te gustan los dos jugadores profesionales, boludo Si, boludo ¿Sabes cómo? Eh... Ella... Ella prefería que... Mi casa... Mi casa culia... ¿Cuánto tiene? ¿5600 o cuánto? Creo que sí, no me acuerdo No me importa tampoco ¿Cómo? Que no me importa tampoco cuánto tiene, qué sé yo No, a mí tampoco Me importa Me acuerdo que el otro día dijiste Estúpido Si, el otro día que también jugué con mi casa, boludo Le gané con un Zeus Ah, si, es un estúpido, boludo Si, es lo peor que... Ahí podemos ver la utilidad del ulti del troll, ¿no? Fijate todo el DPS que... 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 Esa velocidad, boludo Además que el Doom tenía... Fijate, el troll tenía mecha pero no tenía maná para usarla Ahora tiene botella O sea, siempre tuvo botella Desde el principio que dije, soy a Bottle Crowe Pero... Sigue teniendo muy poco maná, eso es lo que doy 390 menos 75 menos 50 Menos los otros 50 de maná Por las achitas de rango Se le va el maná muy rápido al troll Sobre todo si lo quiere usar para farmear también Si Pero bueno, tiene varita, tiene botella Así que supongo que le alcanza El Doom ya tiene Blink Tiene una Platemail El Otropos tiene un escane Si, decías Que el Brewmaster tiene algo Que el Brewmaster tiene algo Que el Brewmaster tiene algo El Brewmaster tiene algo, está bien Si El Prophet tiene Shadow Blade Mira, mira el Prophet, quiere matar pollo Ah no Si boludo, yo creo que debería matar el Curio Si, seguro Pero no pudo Pero no pudo Bueno, Shadow Blade en el Prophet Así que Es un build Que podría decirse de la vieja escuela, no? Si Ya dentro de algunos Dentro de un año o una cosa así La gente va a recordar y decir ¿Se acuerdan cuando se llamaba Shadow Blade en el Prophet? Yo sigo armando eso de Blade Yo también, pero... Ay, ahora no me acuerdo ¿Quién era? Admiral Bulldog Me parece que era el que había dicho Que el Blink score en el Prophet, no? No, no me acuerdo bien Pero no me acuerdo que en el T3 Se le hacía Lothar, creo Muchas veces le hizo Lothar al Nato Pero un montón, viste? Si Si le da el T3 Ah bueno, otro héroe que se arma mucho Mecha es el Viper, por supuesto Odio eso Vamos a un Primal Split Le van a ir a las tropas No, ulti de la Mirana TP del Tinker No lo... No lo ve Como odio ese ulti, boludo Mach, no podes ¿El de la Mirana? Si... De una 2 Bueno, tan bien así Se va... Tranquilo Sin que pase nada Hijo de puta No, 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 no A mi lo que me jode tanto de la ulti de la Mirana Es que... Vos necesitás si o si comprar una Gema O 800 Sentry ¿Viste? Si, si Pero cuando compras la Gema La Mirana nunca lo tira Porque es al pedo Mira la diferencia de oro Vamos a sacar la Mirana Vamos a ver si Dendy la va a poder encontrar Tendré que blinkear, a ver No No, no iba a tratar Tiene Terial, tiene Dagon Así que tiene un... Un Burst de la concha a la lora ahora Mira la diferencia de oro Ahora la mira Espera un segundo No estoy viendo si no hay kilomonedada Diferencia de experiencia prácticamente nada Diferencia de oro 0 Así que está bastante pareja la partida ¿A quién le das ventaja en late game? A no ¿Decís? Si, si Tienen un Tinker Que es un carry de la concha lora Tienen Tinker Ahí está No hay otra, wey Mirá la TF TF abajo Fata tira Mecha Tira todo Lo van a dar a FANIC Pero instantáneamente le cancelan de ulti a tropos XBOX la guarda que se que no ulti al DOOM No, la verdad No sé En final la armadura del árbol salvándolo Le recuperaba vida Incluso A pesar de tener DOOM Pero como tenía Aegis Va a poder revivir Y que más Y la verdad que no sé a quien le estoy dando Lo van a matar a tropos, te la canto Ya tendría que quedarse quieto Yo cuando sé que voy a morir me quedo quieto Si, yo también Porque estás rodeado, o sea, tenés héroes acá, 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 acá Bueno, sí, pero podés, qué sé yo, perder un tiempito Un poquito Un poquito Pero viste, la tropa que tenía 100% de slow Estaba rodeado de héroes enemigos Y que... Tiene gema lo de Navi Como la gema Es como, detenerte y no moverte es como resignarte, viste Como así se puede Sí Más de men Total Uff Se lo que estaría bueno Que le suban un poquito más de... Eh... O sea, de... El Critical Damage Por al menos 300 al Panda No, sería bastante lobo 300% es lo que saca, me parece, el del Skeleton King Bueno, esto es perfecto Bueno, funciona el Prophet El Prophet va a morir La verdad, me perdí, no sé qué trato de hacer el Prophet A ver qué tempciones Pujar Quería apoyar Ah, pensé que tal vez quería matar al Tinker Estaba apoyando No, el Foreign ya no lo mata más al Tinker No puede O sea, puede Fíjense como el Tinker en vez de tratar de matar al... Al Doom Bueno, ahora Dendy está silenciado Va a tener que correr para atrás No, pero ahí le mete escudo Todo eso, así que... Y lo dejaron atrás a Xbok Así que Xbok va a morir Ah, mirá como se salvó con el Mecha y todo Sí, impresionante, impresionante El Doom va a morir, pero eso tampoco es... Bastante... Qué duro que está ese... ¿Viste? ¿Viste? ¿Cuál? El Doom Sí, el Doom es un héroe bastante duro Muy duro, güey Misery también, muy bien Bueno, explotó... Explotó el pobre Sí, el Doom es un héroe bastante duro Sobre todo si se le compra tranquila Se le compra tranquila Se le hace la off ¿Viste? Sí Que te da más cuatro armaduras Es un héroe que se vuelve muy duro Muy rápido Su desventaja principal es la armadura Que con una tranquila Se soluciona bastante bien Vamos a ver a un smoke No, no, me ator... ¿Al Prophet? Ah, no Ah, se hizo No Necesitan una Sentry igual Para darle un Doom Fijate como Fanny que aprovechó para pegarle un par de golpecitos a la torre Cualquier cantidad de vía que le puedan bajar a la torre mejor Mientras tanto Dendy sigue farmeando Ya tiene dado nivel 3 Duele El Eteral duele Es algo que me gusta mucho el Tinker El único problema es que... ¿Cómo se llama? ¿Que no lo sé usar? No, nunca lo aprendí a usar por dos motivos Primero porque en Dota 1 no tenía hotkeys de los items ¿Viste? Sí, sí, ese es horrible Entonces no podías realmente jugar a Tinker Era difícil No, era difícil No, no es que era difícil Es que la configuración del teclado era una basura Entonces no podías Había un tipo de hotkeys, yo me acuerdo No sé, yo la verdad nunca encontré hotkeys para el inventario Así que no... Ah no, eran para los poderes, cierto Tenés razón Lo mismo que para el invoker, ¿viste? El invoker Sí, sí, tenés razón Uy, ¿qué fue eso? Implosionó Ah, estaba acá en bosque Vamos a ver si la ven a la Milana No, no creo No, no La tropa sí estaba en bosque Y lo reventó de un Eterial de agonazo Ah, ¿vos sabés que el Furion Chileo puede matar a Dendy? Creo que tiene Hex nada más Pero sé por qué Por el ult de troll, le da 300 de... Mirá, mirá, ahí el Prophet lo mató al Tinker Bueno, pero eso porque fue un tipo de re sorpresa Tira BKB y te puede decir otra cosa no podés hacer con un Tinker No, eso es cierto, no lo puedo ¿Qué decías? ¿El Prophet lo mató al Tinker? O sea No, no Puede matarlo, digo Se le cae en sorpresa Le da un Hex Y le dice troll, activa el ulti Pum, 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 pum No, de todas formas no creo que lo pueda matar con eso Tiene 1400 vidas No, no es tanto No, tiene 1550 Casi 1600 Ah, pero recién ahora X-Box, pillando un top parece Lo va a poder matar a Miser y no creo No, no, mirá ¡PUM! Explotó La puta madre Y ese también explotó Y otra va a explotar Por eso digo, por eso digo bolude El Tinker es una... Una pinchilla Dios santo, una pinchilla No puede ser Tengo que empezar a aprender a usar Tinker El Tinker cobró muchísima popularidad A partir de que se popularizó el build De usar blink en el Tinker, viste Yo necesito... Lo que pasa es que el Invoker sí lo usa, que se yo Pero necesito aprender a usar Tinker Es un buen héroe El único problema es que como te decían En Dota 1 no tenía las hotkeys Sí Así que nunca la aprendí a usar Y... Cualquier Mini Stun lo hace vos Cualquier Mini Stun, sí O cualquier Stun O cualquier Stun ¡Mirá! Mirá eso Dejá... Parpadeás un segundo Vamos a darle click acá Parpadeás un segundo y que no perdés Ahí, mirá Ese es el combo que vos decías Es como Brasil 7-1 Es como Brasil Parpadeás un poco y 7-1 Ano es el equipo que Broke Afinen Qué mierda Que coole que son ¡Ay! inate Ese es una partida Para las nabis Como yo dije se saca Dendy Money iba a romperle ese Lord osea, yo no soy Spawnboy, ya no veo nada a mi ya me gusta Empire Blitz como esta jugando le esta yendo mal en Interaccional, pero bueno que se a Empire le esta yendo tan bien ay no me acuerdo cuanto dura la tabla la tabla es Core tengo que ver pero debemos correr creo que estaban 2-2 bueno ahora simplemente están regalando kill, ya no lo pueden matar al ITER tiene Taraske si, es impresionante además que si 2 tiene un Taraske arreglo del si, GG, ahí está bueno, me entro en el GG así que esta victoria se la llevan ahí una partida bastante interesante la verdad sobretodo por el Tinker y el Troll podemos hablar bastante de estrategia si hablamos un poquito de Pinky un poquito de la meta en los Pew Así que chicos aprendan a usar el Trent y el Tinker, son buenos héroes. Bueno, nos estamos viendo, yo voy a estar tratando de subir una replay por día, de acá hasta que termine el Internacional mínimo. La verdad que no sé cómo voy a estar haciendo, jugando medio corto de tiempo para comentar, pero bueno vamos a ver qué podemos inventar. Así que bueno, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima. Chau chau.